Profesor, buenos días. Traté de ingresar a los formularios de física y trigonometría y me aparece, pongo en la práctica, digamos, de trigonometría y me aparece necesidad de permiso. Solamente los usuarios de la organización del propietario pueden ver el formulario. Sí, eso también me ha hecho el de profe. A ver, eso me apareció eso y cambié de cuenta. Sí, ya mire, ya, les voy a explicar desde mi celular, ya, para que aprendamos todos juntos. Ya, entonces, vamos a ver un ratito, les voy a enseñar la pantalla de mi celular. Ya, debe parecerles más o menos así, ya, ahí está mi celular. ¿Sí? ¿Están mirando mi celular? Sí, mira mi celular, ¿verdad? Sí. Sí, ya, listo. Entonces, mira, fíjense, ustedes van a ir a la aplicación de Classroom, ¿cierto? Ya han configurado las cuentas en su celular, ¿sí? Ya han configurado las cuentas en su celular. Entonces, van al Classroom, ya, acceden a la aplicación del Classroom, ahí está, ¿ya? Lo que tienen que hacer aquí es, primero, seleccionar la cuenta para, este, con la que la van a utilizar, ¿no? O sea, la del colegio. Entonces, vas a las tres rayitas de arriba a la izquierda, ahí, y si fijas en esa flechita, ahí te aparecen todas las cuentas que tienes en tu celular. A ustedes les debe aparecer una de Gmail, y si es que han configurado la del colegio, les debe aparecer ahí la del colegio, ¿ya? Entonces, miren, si yo accedo, si yo accedo desde mi Gmail, ¿sí? No me va a aparecer nada de lo que es el colegio, ¿sí? No me va a aparecer nada, a algunos les va a aparecer en vacío. Pero si seleccionan la del correo del colegio, en este caso que sería este de acá, ¿sí? Me salen ahí recién los cursos. Ya, de repente hasta ya han ingresado, está bien, perfecto. Entonces, ahora vámonos a la parte que dice cuarto, ¿sí? Voy a buscar el formulario, ahí está la práctica, calificada uno, y vámonos a resolver la práctica. ¿Bien? Entonces, mira, a mí me sale así, ¿cierto? A ustedes también les debe haber salido lo mismo, ¿ya? Tienen que fijarse que en esta parte de acá tiene que estar el correo de ustedes del colegio, ¿ya? Si no les sale el correo del colegio, de repente les va a salir un mensaje así, miren que yo voy a seleccionar otra cuenta, la cuenta de mi Gmail, miren qué mensaje me va a salir, ¿ve? Ese mensaje le sale, ¿cierto? Sí, pero o sea, mi cuenta sí está con el de colegio, profe. Inclusive, cambio todas las cuentas, la de YouTube, nada, sigue igual. Ya, pero mira, mira, entonces como yo agarro y le doy atrás, ¿sí? Y en esta parte, en esta parte donde dice cambiar cuenta, ¿han ingresado ahí? No, no salió eso. Ahí debe salir, ahí, justo antes, justo antes de responder el formulario, ¿qué te sale? Ahí debe salirte. No, de frente, profe, me sale. De frente, sale, necesitas permiso, profe. Sí, profe. No parece cambiar cuenta. No sale nada, de frente, dice. Ya, entonces, ¿sabes qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer acá. Miren, dale, dale, denle más información. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Ya está, le sale esto. Lo he hecho, profe. Vamos abajo, dice opción 2, inicia sesión en tu dominio. Y fíjate, fíjate que en esta partecita de acá, a ver, mira, lo voy a marcar acá, este, esta de acá, donde está el recuadro azul, o bueno, la voy a poner rojo. ¿Sí? Ahí, ¿qué letra les aparece? Ahí les aparece, bueno, les debe aparecer la letra de su correo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya está. Entonces, si tú le das clic ahí, ¿qué te aparece? La cuenta del colegio. Te debe aparecer la cuenta del colegio, porque mira, ahí me aparece a mí el Gmail. Si no me deja ingresar, me está apareciendo el correo del Gmail del colegio, ahí, si yo no estoy en el H. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Ahí tienes que cambiar la cuenta de, por la cuenta del colegio. ¿No? Entonces, yo le voy a dar en alumno prueba, y fíjense que ahora ya no me aparece la H, me aparece la letra A. A ver, hagan eso. Y los demás, este, Condori, Condori, a ver, intenta hacer eso en el celular. Tienen que tener mucho cuidado siempre con eso de las cuentas. Tienen que verificar que siempre esté activado la cuenta del colegio. ¿Ya? Ya me salió, profesor. ¿Te salió? Sí, profesor. Ahí está. Muy bien, Rodrigo. Sí, profesor. Te salió.